ESTA MUCHACHA HA LLAMADO A ESTE HOMBRE 77.640 Y PICO DE VECES. ME ENVÍA ESTA POSTAL QUE HACE... ESA ES SU HERMANA. PERO ¿CÓMO VA A SER SU HERMANA Y LA ESTÁ BESANDO EN LA BOCA? Y LO QUE SON, SON AMANTES. SON AMANTES. ME ENGAÑÓ, ME ESTAFÓ. MI MADRE ES TODO PARA MÍ. QUE ELLA ESTÁ PENSANDO EN ATENTAR CONTRA SU PROPIA VIDA. DONARLE UN RIÑÓN A UNA PERSONA ES UN ACTO DE LOCURA. ESE HOMBRE ME HACE SENTIR MUY BIEN. NUNCA EN MI VIDA ME HABÍA ENAMORADO YO DE NADIE. ÉL LA TRATA COMO UNA MARIONETA. LOS HIJOS SON LOS PEORES JUEZES. MIRA COMO VENGO. PONIENDO MIS RAÍCES. Y NO ME IMPORTA TU RAZA O TU SEXO, ¿PAR QUÉ HABLAR DE ESO? Y NI DE DONDE VENGA. EN EL MOMENTO EN QUE TE HAGAS FALTA Y QUE TENGAS UN PROBLEMA Y NO VEAS. EN FINAL DEL TÚNEL LA LUCA TE ALUMBRA Y TE AYUDA A SALIR DEL DILEMA. ESE ES MI LEMA. BABY, AQUÍ SIEMPRE AQUÍ HACIENDO. NO ME IMPORTA TU RAZA O TU SEXO, SI TÚ ESTÁ TRISTE Y ACONGOJADO, EN DERECHITO A CASO CERRADO. EN CASO CERRADO, PROBLEMA ARREGLADO. HE DICHO... EL ESCRITOR FRANCÉS NICOLÁS CHAMPORT DIJO, LA MUJER ES COMO LA SOMBRA, SI TE PERSIGUE, HÚYELE A TODA VELOCIDAD. UN CORDIAL SALUDO Y BIENVENIDOS A CASO CERRADO. YO ME ENOJO UN POCO POR ESTAS CITAS EN CONTRA DE LA MUJER. A VECES DIGO, ¿QUÉ ES ESTO, SEÑORES? VAMOS A VER DE QUÉ SE TRATA EL PRIMER CASO DE HOY. SEÑOR DIRECTOR, ¿QUÉ PASA EN LOS LITIGANTES? NUNCA PENSÉ QUE UNA MUJER FUERA ESTAR TAN LOCA. ME ESCRIBE 60 POSTALES EN UNA SEMANA, ESTO ES ESTAR ENFERMA. YO JAMÁS LE MENTI, SI ÉL ESTÁ ASÍ AHORA ES PORQUE ME HE ESTADO UTILIZANDO. BUENAS TARDIS. BUENAS TARDIS, DOCTORA. BUENAS TARDIS, DOCTORA. LEOPOLDO, EXPLÍCAME TU DEMANDA CONTRA PAULA. DIME LO QUE EXIJES PARA RESOLVER ESTE CASO. DOCTORA, YO ESTOY ACÁ PORQUE QUIERO DEMANDAR A PAULA, MI ESNOVIA, Y PIDO UNA ORDEN DE ALEJAMIENTO PORQUE YA ME TIENE JARTO, ME TIENE MADURO, ME TIENE CANSADO DE TANTA PERSEGUIDERA, YA ESTOY HASTA EL ESTREMO, YA NO SÉ QUÉ HACER. POR ESO, VENGO ACÁ PARA DAR UNA SOLUCIÓN. TENGO EVIDENCIAS, DOCTORA, TENGO EVIDENCIAS DE LO ENFERMA QUE ES ESTA MUJER. OK, ESPERATE UN MOMENTICO, TE VEO QUE ESTÁS UN POCO ASÍ DESCONCERTADO. OK, ¿CUÁNTO TIEMPO USTEDES TUVIERON DE RELACIÓN? NOSOTROS DE RELACIÓN, PARA EMPEZAR LA HISTORIA, CUANDO ESTABA EN COLOMBIA, POR MEDIO DE INTERNET CONOCÍ A MI ESNOVIA, PAULA, Y GRACIAS A MI HERMANA, QUE EN ESE MOMENTO TODO IBA DE MARAVILLA. PERO RESULTA QUE HACE SEIS MESES YO LLEGUÉ A ESTADOS UNIDOS Y ME DI CUENTA QUE ESTA MUJER ESTABA TOTALMENTE ENFERMA. ¿QUÉ PASÓ? HACE DOS SEMANAS TERMINAMOS. ¿POR QUÉ? PORQUE YA NO ME AGUANTABA... ¿CUÁNTO TIEMPO ESTUVIERON DE NOVIAJO? UN AÑO, PORQUE NOSOTROS NOS CONOCIMOS POR INTERNET... O SEA QUE PARTE DE NOVIAJO FUE A TRAVÉS DEL INTERNET, PERO EN PERSONA, ¿CUÁNTO TIEMPO ESTUVIERON DE NOVIOS? QUE SEIS MESES, CASI SEIS MESES. OK, PERFECTO. ¿Y SE PELEARON HACE DOS SEMANAS? HACE DOS SEMANAS TERMINAMOS. OK, ¿Y QUÉ HA PASADO? HA PASADO QUE YO AQUÍ TENGO EVIDENCIAS DE LA PERSEGUIDERA Y DE LA ENFERMA QUE ES ESTA SEÑORA. VEN. DOCTORA, QUIERO ACÁ, MIRE, RECIBIR... MOSTRARLE LA CANTIDAD DE LLAMADAS QUE ME HA HECHO ESTA SEÑORA, 77,639. NO ES MENTIRA LO QUE YO LE ESTOY DICIENDO. ES MÁS, MI LOS MENSAJES SON 41,229, DOCTORA. O SEA, ¿LE PARECE PESCADO LO QUE ESTA MUJER ENFERMA ESTÁ HACIENDO? O SEA, YA NO LA SOPORTO. YA ESTOY AL LÍMITE, NO SÉ QUÉ HACER. SI ANTES YO PENSABA, DOCTORA, Y ES MÁS, UN MOMENTO, ES MÁS, AQUÍ TENGO LAS CARTAS, LAS POSTALES QUE ME HA MANDADO. SI USTED PUEDE, DICE, LLÁMEME, 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 LLÁMEME HOY, SÍ, Y DESPUÉS ME DICE, TE AMO. ¿NO COMPRENDES? NO PUEDO SEGUIR ASÍ. ESTA MUJER ESTÁ, ES DE ESQUIZOFRENCIA. ¿QUÉ SI YO? NO, YA NO LA SOPORTO, DOCTORA, NO LA SOPORTO. SI YO ANTES VIVÍA UN INFIERNO, AHORITA ESTOY VIVIENDO, NO SÉ, UN CAOS TERRIBLE, YO MOVO ENLOQUECER. TE CALLAS, POR FAVOR, TE CALLAS QUE YO ESTOY HABLANDO CON LA, DOCTORA. YO ESTOY HABLANDO. PERO ESTO NO PUEDE HABLAR, SI UN SOLO CELULAR, AQUÍ TIENE QUE HABER HABIDO MÁS DE UN CELULAR. YO CREO QUE ME PUEDE... EL QUE NO DORMÍA. NO DORMÍA NI COMÍA, YO CREO QUE ESTABA EN EL BAÑO CON EL COMPUTADOR, NO SÉ, Y CON EL CELULAR. ES UNA PERSONA QUE ESTÁ TOTALMENTE ENFERMA. DE VERDAD QUE YA ESTOY HASTA EL BORDE, DOCTORA. POR FAVOR, YO VENGO ACÁ PARA QUE ME LE DÉ UNA PRONTA SOLUCIÓN A ESTO, YA NO AGUANTO MÁS. Y USTED CREÉ, DOCTORA, QUE ESTO ES NORMAL DE UNA MUJER QUE DESPUÉS DE MANDARME ESA CANTIDAD DE POSTALES ME ENVÍA ESTA POSTAL QUE HACE... SERÉ TU AMANTE, BANDY. CREÉ QUE ESO LO HACE UNA PERSONA, MEJOR DICHO, QUE TENGA SUS CINCO SENTIDOS Y DICE, MI AMOR, HAY ALGO QUE QUIERO QUE SEPAS. OH, SORPRESA, TE AMO Y ME ENCANTAS DE LOS PIES A LA CABEZA Y TE LA VOY A ROMPER, PAULA. POR DIOS, ¿QUÉ ES ESTO, DOCTORA? ESCÚCHAME. CUANDO CONOCISTE A PAULA, QUE TE PUSISTE A HABLAR CON ELLA POR INTERNET Y A CHATEAR Y PA'CÁ Y PA'LÁ, PA'LÁ... DOCTORA... HABLARON DE ALGO, HABÍA ALGUNA CONDICIÓN MÉDICA, TE EXPLICÓ ALGO DE SU PERSONALIDAD, DE SU CARÁCTER... DILLE LA VERDAD. O SEA, ¿QUÉ SABÍAS DE ELLA? DOCTORA, CUANDO HACE SEIS MESES QUE YO LLEGUÉ A ESTE PAÍS, ME FUI A VIVIR CON ELLA. YO TRABAJO EN UN HOSPITAL HACIENDO ASEO EN LAS NOCHES. RESULTA QUE CUANDO TODO, COMO TODA RELACIÓN, EMPIEZA BONITO, CUANDO VA PASANDO EL TIEMPO, ME ESTOY DANDO CUENTA LA PERSONA QUE ES PAULA, ES ENFERMA. ¿CÓMO LE PARECE QUE CUANDO NOSOTROS SALÍAMOS APAGABAN LAS LUCES 20 VECES? LA PRIMER VEZ YO, BUENO, SERÁ QUE DE PRONTO LA BOMBILLA ESTÁ FUNDIDA, QUÉ SÍ YO. LA SEGUNDA VEZ, ESTA MUJER, ¿QUÉ LE PASA? LA TERCER VEZ LE LLAMO LA ATENCIÓN Y SE PONE A LLORAR. ES UNA DE LAS MUJERES QUE SE DA CONTRA EL MUNDO. YO LA VOY A FRENAR CON DECIRLE QUE ME ECHAMUELA. O SEA, ESO NO CABE EN NINGUNA CABEZA, DOCTORA. QUE TE ECHAMUELA, QUE TE MUERDE. SÍ, MIRA, DOCTORA. AH, TE MORDIÓ. SÍ, ESTA MUJER ES ENFERMA, POR FAVOR. OK. ¿QUÉ PASA, DOCTORA? DESPUÉS, NOSOTROS CUANDO VAMOS A SALIR, QUÉ SÉ YO, TENEMOS A SALIR A UN RESTAURANTE, LO PRIMERO QUE HACE CUANDO SE VA A SUBIR AL CARRO, HAY QUE DESINFECTAR. HAY QUE DESINFECTAR. ¿Esto POR QUÉ? PORQUE ESTO TIENE BATERIAS. ESTO NO PUEDE SER ASÍ. OK, LISTO, SE SUBE AL CARRO, LLEGAMOS AL RESTAURANTE, LOS VASOS TIENEN ENFERMEDADES, ME VAN A PRENDER UN VIRUS. Y ME FORMA ESOS SHOWS, DOCTORA, QUE NO SE IMAGINA, POR FAVOR. YO ESTUVE AQUÍ YA DESESPERADO. ¿HA LLAMADO A LA POLICÍA A RAÍS DE ESTA CANTIDAD DE LLAMADAS? DOCTORA, NO LA HE LLAMADO PORQUE DE VERDAD QUE VENGO AQUÍ A QUE ME LEA UNA PRONTA SOLUCIÓN, UNA ORDEN DE ALEJAMIENTO PORQUE YA NO AGUANTO MÁS. MÁNDELA, SI QUIERES, PARA OTRO PAÍS, MÁNDELA PARA OTRO PLANETA, PARA JÚPITER, MARTE. COMO SI YO PUEDUERA MANDAR A LA GENTE A LOS PAÍSES A OTRO LADO. PERO, DOCTORA, POR FAVOR. OK, PERFECTO. NO TÚ QUIERES UNA ORDEN DE ALEJAMIENTO PORQUE TE ESTÁ ACOSANDO DE UNA MANERA EXORBITANTE, EXTRAORDINARIA. DOCTORA, ¿CÓMO ES POSIBLE QUE ME ESCRIBA 60 POSTALES EN UNA SEMANA? OK, YA. TRÁEME LAS POSTALES TAMBIÉN, VENGA. POR FAVOR. SÍ, DÁMELA, 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 TRANQUILO, TRANQUILO. OK, PERFECTO, VE A TU PODIO. OK. PAULA, ¿CÓMO RESPONDES? BUENAS TARDES, DOCTORA. YO VENGO ACÁ Y LE VENGO A DECIR QUE YO NO NECESITO NINGUNA ORDEN DE ALEJAMIENTO HACIA ESTA PERSONA. LE EXPLICO POR QUÉ. O SEA, YO NO TENGO RAZONES PARA TENER QUE ALEJARME DE ÉL. POR, CÁLLATE. PORQUE... DISCULPE. ¿TE DAS CUENTA? YO VENGO PARA ACÁ PARA QUE USTED, POR FAVOR, AQUÍ TENGO LA EVIDENCIA, PARA QUE USTED ME ANULLE ESTE AFIDAVIT QUE YO LE HICE A ÉL PARA QUE ÉL SE PUDIERA VENIR DE COLOMBIA PARA ACÁ. Y LE HICISTE UN AFIDAVIT DE MANUTENCIÓN, DE SUPPORT, UN AFIDAVIT OF SUPPORT. SÍ. EFECTIVAMENTE, LA FORMA I-134, AFIDAVIT DE SUPPORT. DONDE TÚ TE COMPROMETES A MANTENERLO, SI ÉL NO PUEDE, POR UN CIERTO TIEMPO, ¿NO? BUENO, DESPUÉS LO HABLAREMOS CON LA BOJA DIAL. ENTONCES, TÚ NO VE QUIERES ANULAR ESTO. SÍ, PORQUE NO SE LO MERECE. BUENO, PERO... ME ENGAÑÓ, ME ESTAFÓ. ESPERE UN MOMENTO, ¿QUÉ CONEXIÓN TIENE ESTO CON 77.000 LLAMADAS, 60 TARJETAS, 41.000 MENSAJES DE TEXTO? YA LE EXPLICO, DOCTORA. YA LE EXPLICO. ¿QUÉ ES LO QUE PASA? SI ES VERDAD, YO SÍ LO LLAMO MUCHAS VECES Y SÍ LE ESCRIBO MUCHAS VECES, PERO ES QUE DESDE PEQUEÑA YO SUFRO DE TRASTORNO OCCESIVO-COMPULSIVO, DOCTORA. AÍ ME DIAGNOSTICARON TRASTORNO OCCESIVO-COMPULSIVO, NO PUEDO HACER MÁS NADA. TENGO QUE NECESITO, ES UNA NECESIDAD EN MI CABEZA HACER LAS COSAS MIL Y UN VECES Y HACERLAS Y VOLVERLAS A HACER Y REPETERLAS. ¿Y ÉL LO SABÍA? ÉL LO SABÍA DESDE EL PRINCIPIO, DESDE QUE ME CONOCIÓ LO SABÍA. TÚ LE DIJISTE, YO HE SIDO DIAGNOSTICADA CON EL DESORDEN OCCESIVO-COMPULSIVO-COMPULSIVO. DÉJAME HABLAR A MÍ. DOCTORA, NADIE SE METE CON UNA MUJER LOCA Y ENFERMA. NO, ESO NO ES CIERTO. Y TÚ ME ACECTASTE DE ESA MANERA. YO LE DIJE DESDE EL PRINCIPIO, DESDE EMPEZAR LA RELACIÓN POR INTERNET, LE DIJE, SUFRO DE TRASTORNO OCCESIVO-COMPULSIVO-COMPULSIVO. NO HAY PROBLEMA, MI AMOR, YO TE AMO. ME ESCRIBÍA TANTO QUE YO PENSABA QUE EL OCCESIVO ERA ÉL. PORQUE NO, EVIDENTEMENTE, NADA MÁS ME QUERÍA ENGAÑAR Y ME QUERÍA ESCRIBIR PARA ILUSIONARME. ¿QUÉ ES LO QUE LE CUENTO? PORQUE ÉL NO ESTÁ ECHANDO LA HISTORIA COMPLETA. ¿QUÉ ES LO QUE PASA? PARA QUE ÉL SE PUDIERA VENIR DE COLOMBIA CUANDO SU HERMANA LO RECLAMÓ, LA HERMANA TODAVÍA NO ESTABA TRABAJANDO EN LOS ESTADOS UNIDOS. ASÍ QUE ELLA ME PIDIÓ EL FAVOR A MÍ DE QUE YO LE FIRMARA EL AFIDAVIT PARA QUE ÉL PUDIERA VENIR. ¡AY, QUÉ FAVORES MÁS CAROS! IMAGÍNESE. GRACIAS. ENTONCES YO VEN... CÁLLATE, POR FAVOR, DESAGRADECIDO. YO VENGO Y LE FIRMO EL AFIDAVIT. RESULTA SER... IMAGÍNESE YO FIRMANDO ESO CON LA RESPONSABILIDAD QUE CARGO, RESPONSABILIDAD LEGAL, RESPONSABILIDAD ECONÓMICA, PORQUE ÉL SE VA, SE DESAPARECE, O LE LLEGA A PASAR ALGO... ¿Y CÓMO QUEDO YO? QUEDO A CARGO DE TODO ESO. NO PUEDO. ENTONCES, VENGA PARA ACÁ. HACE DOS SEMANAS SE ENFERMÓ PORQUE ÉL TRABAJA LIMPIANDO UN HOSPITAL. ENTONCES, ¿CUÁNTAS BACTERIAS HAY EN LOS HOSPITALES? ¿CUÁNTAS BACTERIAS PUEDE AGARRAR ÉL EN EL HOSPITAL? SE ENFERMÓ DE UN VIRUS Y ADIVINE QUÉN CORRIÓ CON TODOS LOS GASTOS PORQUE ÉL NO TIENE UN SEGURO MÉDICO. TÚ. ME TOCÓ SACAR DE LOS AHORRES PORQUE YO TAMBIÉN TRABAJO. TÚ NO ME GAS CASI NADA. TÚ NO HICISTE NADA. TÚ NO ME GAS CASI NADA. ENTONCES, YO TUVE QUE SACAR TODO, PONER TODO ESE DINERO. ¿PARA QUÉ, DOCTORA? PARA QUE, DE REPENTE, EL MUCHACHO, MI QUERIDO EXNOVIO, SE FUERA, DESAPARECIR Y ME DIJERA, NO, YA NO QUIERO NADA CONTIGO, YA NO QUIERO TENER NADA CONTIGO. Y YO, ¿PERO POR QUÉ? PERO, O SEA... PERO YO QUIERO ENTENDER POR QUÉ ES QUE TÚ LO LLAMAS TANTO Y LE MANDAS TANTAS TARJETAS... DOCTORA, PORQUE TENGO TRASTORNO. ¿LO HACES PORQUE QUIERES DESTRUIR ESTO, EL AFIDAVIT DE SU POR... ¿O LO HACES PORQUE ESTÁS ENAMORADA DE NO ME LO DIGAS, VOY A HACER UN RECESO, PIÉNSALO BIEN? MIRA A VER CUANTAS VESOS LO VAS A PENSAR. PARA QUE ME DIGAS, ¿QUÉ ES LO QUE TE PROVOCA TANTA LLAMADA Y TANTA TARJETA, EL AFIDAVIT O EL AMOR? REGRESAMOS DESPUÉS DE ESTE RECESO. ESA ES SU HERMANA. PERO, ¿CÓMO VA A SER SU HERMANA Y LA ESTÁ BESANDO EN LA BOCA? AL PRINCIPIO PENSÉ QUE ERA INCESTO Y YO DIJE, OH, POR DIOS, PERO QUÉ ASCO. O SEA, LA CANTIDAD DE BACTERIAS QUE ME HABRÁ CONTAGIADO A ESTE HOMBRE. Y LO QUE SON, SON AMANTES. SON AMANTES. NO FUE QUE LA ENGAÑAMOS. ¿CÓMO TÚ ME PUEDES DECIR ESO A MÍ EN MI CARA? COMO SI YO FUERA TONTA. CASO CERRADO... CASO CERRADO... SI TÚ ESTÁ TRISTE Y ACONGOJADO, EN DERECITO A CASO CERRADO. NO LE IMPORTAN QUE EN CASO CERRADO, PROBLEMA ARREGLADO. HE DICHO. IL differentiation 2340. LAiadaOLA. TIQUE. TENTI. OL EPAODEMANS. Gracias.